Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a hablar del juguete más famoso de los últimos tiempos y de todo lo que le rodea, las LOL Surprise. ¡Empezamos! Bien, pues la LOL Surprise, para quien no los conozca, es uno de los juguetes más famosos de los últimos tiempos. Esto empezó a finales del año 2016 en Estados Unidos y se ha expandido por todo el mundo. En las últimas navidades causó realmente furor. Es una serie de pequeñas muñequitas coleccionables, así de plástico, y cada una es diferente. Esto tiene muchísima aceptación entre los más jóvenes y los más pequeños y también entre los más mayores por el hecho de ser cada una diferente y muy coleccionables. Tenemos aquí un par de ejemplitos, pero de lo que queríamos hablar hoy es un poquito de los libros y de los cromos que rodean a todo este fenómeno. Entonces, lo primero que tendríamos aquí, esto está editado por MGA Entertainment, que son los que inventaron este juguete en su momento en Estados Unidos, y esto sería un poquito lo que es la guía de cada una de las muñecas, por lo menos de la primera serie de muñecas, que hay ya más de 40 o 50 muñecas diferentes. Y entonces aquí te va contando un poquito lo que es cada una. Luego tenemos también libros así de este tipo, de pegatinas, de actividades y de colorear. Esto les gusta mucho a los más pequeños porque también tienen un precio muy aceptable. Estos son 5,90, este aquí también y este son un poquito más 6,90. Son libros muy sencillitos, pero que tienen muchísima, muchísima aceptación. Y este que sería el de pegatinas. Aquí con todas las pegatinas de las diferentes muñecas para poner en el libro. Y luego lo que ha tenido realmente un éxito sin precedentes ha sido la colección de cromos o de cartas, digamos más bien, que ha editado Panini. Ha sido realmente, ha superado todas las expectativas, se van agotando prácticamente según salen. Y bueno, vienen en cajas de 24, en sobres sueltos, que tenemos aquí unos cuantos que podemos enseñar. Vienen así. Y también en caja especial con algunas cartas especiales que no se pueden encontrar en los sobres. Todo esto viene con un álbum como otros que ya hemos enseñado, otros álbumes que ya hemos enseñado como los de fútbol o demás. son simplemente un álbum con fundas para rellenar con las cartas que nos salen en los sobres. Vamos aquí, pues, unos ejemplos de cartas. Cada uno con su muñequita diferente, su explicación y demás. Esto simplemente, pues, se vendría aquí a poner en el sitio que le corresponde en el álbum hasta completar la colección completa. Como he dicho, los álbumes estos y las colecciones se nos agotan enseguida, la caja metálica también, enseguida, en cuanto llega en 4 o 5 días, se han agotado, los vuelven a editar por ahora. Pero eso, la última vez que nos ha llegado el álbum y la caja, he dicho, los vamos a enseñar aquí porque es que se agotan enseguida. Esta sería la caja metálica de la que os hablaba, que contiene 46 cartas y luego, pues, eso, los sobres normales con sus cromos, con sus cartas, más bien, para coleccionar. Y poco más. Esto era lo que os queríamos enseñar aquí, lo que rodea a todo este mundo de las muñecas LOL Surprise. Y como siempre que hacemos un vídeo con cromos o con cartas, vamos a llamar al pequeño Leo para que nos haga aquí una apertura, un unboxing de un par de sobres de cartas y a ver si tenemos suerte y nos tocan algunas muñecas bonitas. Bueno, chicos y chicas, hoy traemos aquí al canal los sobres de LOL y vamos a hacer un unboxing a ver qué nos toca. ¡Empezamos! ¡Anda! ¡Una especial! ¡Dos especiales! Mirad así con los brillitos que son muy bonitas. Bueno, las especiales las dejamos aquí, ¿vale? Mirad, otra especial. Y vienen así como por distintos clubes. Atletic Club, Llan Club. Así. ¿Veis? Siguiente sobre. Mirad, aquí tenemos el segundo y último sobre. ¿Veis? Es que son muy bonitas. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy y si os ha gustado el vídeo dadle al like y suscribiros si no estáis suscritos que no cuesta dinero. ¡Adiós! 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 Gracias.